Oye Oye Que yo salgo Me pido en el cantorero Yo vivo completamente soltero Y quiero algo bueno para ti Se fue y ella cree que voy a morirme No ves que vengo hasta divertirme Ya ves Aquí hay un hombre feliz Por eso es que voy a gozarla ¡Hey! 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 ¡Hijo! Ya van a ver compadre Como es que Como se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver compadre Como es que Como se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozarla ¡Hey! 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 ¡Hijo de la mujer! ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba! Oye Reina de Bambé 2018 Oiga ¿Y aquí qué pasó? Yo solo quiero Escuchar A toda la gente linda de Arjona ¡Arriba! ¡Ay! ¡Qué calor! Y eso que viene de Uriba Guajira Imagínate quién Arbón ¡Una boya a las mujeres! ¡Una boya a las mujeres! ¡Nathalie Patiño! ¡La reina de Ape! ¡Nathalie Patiño! ¡Nathalie Patiño! ¡Nathalie Patiño! ¡Nathalie Patiño! Aquí no se va a quedar nadie sin cantar Llevemos siempre el alma a nuestro folclor Que nadie vaya a ponerse sentimental Que se meregue la cura palma de amor Escucha esta bachara que me hace vibrar Quizá ti toca bien bonito su cordión Yo vengo completamente soltero Y quiero algo bueno para mí Y ella cree que voy a morir No sé que me cuesta divertir Ya ves, aquí estamos muy felices Por eso es que voy a gozarla ¡Eh! 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 Ya van a ver, compadre, ¿cómo es que? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo se canta y se brinca en un solo pie! Ya van a ver, compadre, ¿cómo es que? ¿Cómo se canta y se brinca en un solo pie? Por eso es que voy a gozarla ¡Eh! 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 a la niñera y que me deje, 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 salgo mi vida. Un aplauso para el aplauso ¡Muchas gracias Arjona! ¡Gracias Arjona!